Un vector es la composición de varias cajas en orden de fila o horizonte, ¿vale? Entonces acá tiene 0 cajas, 10 cajas, 20 cajas, en fin, tantas cajas que tengamos. Bueno, digamos que acá, este tiene entonces la caja que está en la caja 0, después llega a la caja 1, esta va a ser la caja con dirección 0, esta es la caja con dirección 0. La siguiente caja va a ser la caja con dirección 1, que está en rojo. La siguiente, soy en el subtablero 2, la siguiente va a ser la caja con dirección 2, la siguiente caja va a ser la caja con dirección 3, la siguiente caja va a ser la caja con la dirección 4, y hay puntos suspensivos, ¿vale? Y desde aquí empiezan los puntos suspensivos, todos estos puntos suspensivos, hasta que, hasta la caja, control C, control V, por acá la vamos a señalar como N, ¿vale? Hasta la caja N. Bueno, y cada elemento de cada caja que ya tiene su dirección dentro, está almacenando, ¿ok? Por ejemplo, la caja con la dirección 0, me está almacenando el 0. La caja con la dirección 1, me está almacenando el 10. La caja con la dirección 2, no almacena nada, está en vacío. La caja con la dirección 3, no almacena nada, está en vacío. La caja con la dirección 4, está almacenando nada, no tiene nada. Y la caja 5, la caja N, con la dirección N, está almacenando el 5. Aprendimos un vector en la composición de varias cajas en horizonte, para que ya la otra semana pueda empezar a traer, ya en sí, en forma, una matriz. Bien, todo está dirigido hacia un vector esta semana. Pero en este ejercicio, el ejercicio 2, ¿qué se postulaba? Entonces, primero, se postulaba que el proyecto de este ejercicio iba a ser proyecto vector ingreso, ¿vale? Así como lo estoy diciendo en cada cajita, quiero ingresar a cada caja, a la caja 0, quiero ingresar el 0, por ejemplo. Para este, el proyecto, lo vamos a llamar proyecto guión piso vector guión piso ingreso. Y acá están todos los elementos, como debería estar quedando, ¿sí? Su proyecto y las bibliotecas que necesitamos para ese proyectico. ¿Qué es la idea? ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio en el tablero 2? Primero, imprimir un vector que sea un vector tipo entero. Por eso, los elementos que se le meten a este proyecto, son todos los elementicos que estamos metiendo por aquí, son tipos enteros. ¿En dónde? En las cajas. Miren, en las cajas estamos metiendo elementos enteros. Bien, utilizando el J-Pain, y el J-Pain para que la usuaria nos diga de cuánto quiere el vector, e ingresando datos al vector desde consola. Bien, ese sería nuestro ejercicio número 2. Las cantidades de caja que vamos a tener acá, están representadas en 20 cajas, ¿sí? Que vamos a ingresar máximo, y la usuaria después va a ingresar cantidad de cajas menores a 20, para que no se nos estrelle el programa. Por aquí adelante, Entonces, utilizábamos dos for, un for índice 1, para ingresar los datos que el usuario está realizando, y el for 2 para imprimir los datos. Bien, en notación nos vamos a acordar que si yo señalo, si hago como este rectángulo, con una flechita que está entrando, significa que vamos a escanear, o ingresar datos, al programa, si utilizamos esta caja. Si utilizamos esta caja, con una flechita que va saliendo, estamos es imprimiendo datos. Bien, entonces en el tablero 2, está nuestra estructura, de cómo debería quedar, este proyectico, tablero 2, para que nos acordemos. El objetivo de este proyecto, que se hizo esta semana, era imprimir un vector tipo entero. Imprimir un vector tipo entero, que la usuaria ingrese los datos, de cuánto quiere el número de elementos, de posiciones del vector, desde un J-Pain, y no se puede pasar de tantas cajas, y tantas cajas son cantidad de posiciones, vector, que al principio nosotros definimos, porque el vector no es dinámico, es estático, se necesita darle un límite máximo, que la usuaria puede elegir, de cajas hacer, y en el siguiente tablero, estarían, las librerías que vamos a usar, en ese proyectico, en el siguiente tablero 4, y tablero 5, ya está toda la estructura, de código, del proyecto vectoring.